Aprueba Congreso reformas que permiten en Veracruz el matrimonio igualitario. Es así como en el artículo 75 del Código Civil de Veracruz señala que el matrimonio es la unión de dos personas a través de un contrato civil que en ejercicio de su voluntad deciden compartir un proyecto de vida conjunto a partir de una relación afectiva con ánimo de permanencia, cooperación y apoyo mutuo y sin impedimento legal alguno. Esta es una lucha de derechos humanos para todos, todas y todas. El Congreso del Estado escucha las voces provenientes de la diversidad sexual. Congreso del Estado, 66ª Legislatura.